Buenos días, colegas, amigos del Colectivo del Psicólogo del Perú y de toda Latinoamérica, así como también a todos los asistentes a este 19 Congreso Nacional y Noveno Internacional de Psicología, denominado Contribución y Producción de la Psicología a partir del COVID-19. El tema que voy a presentarles es acerca de los aportes del neurofeedback al tratamiento de diferentes alteraciones en la salud psíquica de las personas. El temario que ustedes observan, vamos a empezar por presentar un caso, luego definiremos conceptos de neurofeedback, procedimientos que aportan al diagnóstico y tratamiento de la salud psíquica, luego qué procesos se realizan aquí en vivo en el consultorio, donde se hace este tipo de tratamiento y diagnóstico. Luego, para terminar, haremos un caso 2 y 3, y enlazaremos lo que es biofeedback y neurofeedback, y espero algunas preguntas o aportes al final de esta presentación. Bueno, hay un gran premio Nobel del año 2000, Eric Richard Kander, gran neurocientífico, padre de las neurociencias, que decía lo siguiente, no puede haber cambios persistentes en la conducta que no generen, digamos, que de alguna manera están relacionados con el sistema nervioso y tienen cambios en él. Tampoco pueden haber cambios persistentes en el sistema nervioso, si no estos se reflejan en cambios en algún nivel de la organización de nuestra comunidad. Además, sobre los procesos terapéuticos que nosotros desarrollamos con nuestro paciente, con nuestras personas que acuden en nuestra ayuda, decía que si la psicoterapia es efectiva y produce cambios de larga duración en el comportamiento, presumiblemente hace esto mediante mecanismo de aprendizaje, y estos a su vez producen cambios en la expresión de los genes, estos a su vez producen cambios estructurales, y modifican patrones de las interconexiones sinápticas entre las células nerviosas del cerebro. Así, el terapéutico que habla y obtiene mejorías en el paciente, está produciendo necesariamente cambios en el cerebro. Con esto es importante porque estamos en una etapa en que ya no podemos estar disociados, digamos así, lo psíquico de lo biológico, sino ya es una integración. Son mutuamente influenciados. Y sobre esta base, se desarrollan una serie de procesos de afrontamiento de las nuevas, digamos así, de una nueva perspectiva de la salud integral, tanto orgánica como psíquica. Veamos el primer caso, para ver cómo se interrelaciona esto, y cómo estos principios se vuelven realidad, y ya podemos visualizarlos. Este, un joven de 17 años, mayor de 13 hermanos, vive con su tía, porque la madre fallece, y el padre, por situaciones de desavenencias con la madre, antes que ella falleciera, bueno, se distancia de la familia. Inicia su tratamiento cuando causaba quinto de secretario. Y fue hospitalizado, pues, digamos, el lugar donde yo lo conocí, en el servicio de cicatría del hospital 1 Lampa, con diagnóstico de trastorno psicótico. Tenía ideas de que lo estaban observando, lo estaban vigilando, y a su vez, en su conducta, y en la relación con los demás, siempre tenía relaciones conflictivas, tanto con los hermanos, familiares, y con todo. También presentaba actitud oposicionista, signos depresivos, malestares físicos, y llevaba consigo un cuaderno, que fue el primero que me mostró, un cuaderno con dibujos en negro, al carbón, conteniendo figuras atemorizantes. El primer impacto era realmente, digamos así, qué está sucediendo con esta persona, debe estar muy expresiva, transmite mucho temor, con mucho miedo. Bueno, ese caso fue transmitido al servicio de psicología, y al hacerse la evaluación psicológica, se observan signos de ansiedad, de estrés, pensamientos raros, dificultades de atención, dificultad para controlar impulsos, agresividad, dificultades de sus interacciones sociales, y algunas dificultades de aprendizaje, también de depresión, y molestias somáticas. Este cuaderno con dibujos en negro, continúa como les decían antes, figuras muy atemorizantes. Bien, acá vemos por ejemplo, el uso, digamos así, del diagnóstico, luego de hacer el mapeo cerebral, al final se obtiene esta figura, donde nosotros observamos aquí, por ejemplo, marcado FP1, y, digamos así, en esta marca, nos puede nosotros decir, que las partes frontales, cómo están afectadas, aquí no se ve un poco, porque está, ahora sí, FP2, también está marcado, es decir, estamos hablando, de la parte frontal, anterior, la que está, encima de nuestra nariz, donde comienza nuestra frente, ahí está, hablamos, hablando de FP1, los números impares, hacen alusión a la izquierda, y los números pares, hacen alusión, a la derecha. Entonces, y tan solo estamos, aquí graficando, las ondas delta, las ondas alfa, y las ondas beta, considerando que las ondas delta, nos acompañan en nuestros sueños profundos, en nuestros estados meditativos, nos acompañan las ondas alfa, y en la vida cotidiana, generalmente, low beta, o sea, beta baja, como beta. Aquí lo hemos diagramado, aquí vemos, antes del tratamiento, que el sujeto, en pleno, digamos, con los ojos abiertos, lo que más resaltaban, eran sus ondas delta, les seguían las ondas altas, aquí en este verde, y luego teníamos aquí, en este rojo, resaltado, las ondas pretas, que eran las más bajas. Esto ya, desde ya, nos estaba diciendo, que este sujeto, cuando estaba despierto, antes del tratamiento, predominaban sus imágenes internas, su vida interna, es como si estuviera encerrado, en su mundo, estuviera, como podríamos decir, en un estado, de insomnación, así estaba, antes del tratamiento, en esta parte frontal, como les decía, después del tratamiento, miren lo que sucedió, antes del tratamiento, después del tratamiento, en las mismas zonas, frontales, y con las mismas ondas, vemos que las ondas, deltas descienden, o sea, esto nos quiere decir, en cierta manera, que el sujeto, ya deja de vivir, más en su mundo interno, de insomnación, en sus imágenes, y magos, y las ondas alfas, también, pero las ondas betas, todavía se mantienen, bajo, es decir, no tenemos, todavía aquí, esto, digamos así, una vida, de mucho contacto, con el exterior, esto nos dice dos cosas, uno, que dejó de, soñar, de estar viviendo un mundo, o muchas, digamos así, imaginaciones, que, hacían que, se distanciara, del mundo exterior, dos, que si bien lo hace, continúa, su actitud, de introversión, aquí también, vemos ya, F3, F4, estamos hablando, del logro, prefrontal, F3, decía que era, el número 13, sin pares, y el número 4, es de los números, pares, bueno, aquí lo podemos ver, no, F3, F4, entonces, aquí, observamos también, que igualmente, delta, sigue predominando, alfa le sigue, y luego beta, luego, vemos, digamos así, después del tratamiento, como esto, nuevamente, está, alcanzando, una regularidad, pero aún, persiste, la estructura interna, de la introversión, pero ya no llena, de imágenes, de este, creaciones propias, que de alguna manera, lo encerraban, en un mundo interior, luego, también vemos, en C3, en C4, antes del tratamiento, lo mismo, y luego, después del tratamiento, vemos como, estas ondas, se reducen, estamos hablando, ahí, de la, la área, sensorial motriz, ¿no? Como, estas situaciones, de impulsos, estas situaciones, de encierro, en sí mismo, también, tienen que ver, con este, superiores, luego, también tenemos, en C3, C4, vamos hablando, de las zonas, parietales, superiores, y entonces, ahí vemos, que antes del tratamiento, mientras que en la parte delantera, estamos hablando, de los frontales, tenía bastante actividad, en las partes, ya, posteriores, ¿no? antes del tratamiento, su actividad, era baja, ¿no? Está casi, confundida, el nivel, digamos así, la potencia, de estas frecuencias, y después, el tratamiento, sucede todo lo contrario, la parte posterior, se comienza a activar, en estas frecuencias, lo que no sucedía antes, mientras que las partes anteriores, comenzaron a inhibirse, ¿no? O sea, está adquiriendo el cerebro, una regularidad, en su actividad, igualmente, es aquí, estamos viendo, ya las partes occipitales, ¿no? Y como vemos, antes del tratamiento, y luego del tratamiento, aquí vemos, igualmente, el F7, F8, estamos hablando, de lo que está a la altura, de lo que podría llamar, nuestras sienes, para que me puedan, más o menos, seguir, esto es antes del tratamiento, y luego del tratamiento, aquí vemos, por último, T3 y T4, se comenta, muchos estudios, están de acuerdo, en que T3 y T4, de alguna manera, se ve afectadas, con ondas, de alto beta, de alta frecuencia, cuando la persona, está en trono, aquí lo vemos, que nosotros, estamos viendo, más que delta, y solo estamos viendo, beta, que es el color rojito, que todavía está bajo, no hemos visto, low beta, ni high beta, que ahorita lo vamos a ver, aquí, estamos viendo, también, después del tratamiento, aquí estamos viendo, lo que es, el beta bajo, el beta, y el alto beta, como antes del tratamiento, si, vemos que están elevados, justamente, en T3, y en T4, justo en las zonas, que nos indica, que cuando las personas, tienen trauma, de niños, generalmente T4, se afirman acá, hay una gran, prevalencia, de las ondas, beta alta, y como, cuando este trauma, es posterior, ya en la niñez, en la juventud, se eleva, T3, ¿no? O sea, digamos así, la zona temporal, izquierda, aquí, como resultado, estamos viendo, que hemos hecho, una gráfica, y cada una, de estas gráficas, está representado, en estos mapas, de abajo, los colores, nos están indicando, siendo los colores rojos, los más intensos, cuando la actividad, es muy alta, y los colores azules, cuando la actividad, es muy baja, aquí lo estamos viendo, en las diferentes frecuencias, después del tratamiento, sin embargo, vemos que, esto es, high beta, beta alto, bajo beta, y beta baja, mientras que, antes era así, en las zonas, que se consideran, que registran, o guardan, de alguno almacena, las, los contextos traumáticos, después, lo vemos, que han bajado, totalmente, y aquí vemos, cómo ha cambiado, el mapa, esto era antes, y ahora, esto es después, mientras aquí, asistían grandes contrastes, miren, ve todas las zonas rojas, y aquí es donde le decía, las polaridades, en T4, T3, T4, T4, y en cambio, aquí, lo vemos que ya, baja, a excepción de este punto, que todavía sigue acá, este es en T3, ¿no? Y aquí vemos la comparación, lo azul, nos dice, cómo estaba, antes del tratamiento, o molestias físicas, alteraciones del tuerro, sueño, dificultades sociales, estrés, ansiedad, etcétera, y después, cómo muchos de estos aspectos, se crecen, y mejoran, por lo tanto, la conducta, el estado emocional, el estado cognitivo, y su rendimiento, de este luchado. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, aplicando estas técnicas, de biofeedback, y neurofeedback, hay definiciones oficiales, en cuanto al biofeedback, que es un proceso, que permite a una persona, aprender, a cambiar, su actividad fisiológica, con el propósito, de mejorar su salud, y reducir, Para eso, se utilizan instrumentos, que permiten, dar información, de la propia actividad, del cerebro, de evolución, el sujeto, no puede percibir, ¿no? Y, muchos, digamos así, esta información, permiten, cambios, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, a su vez, que hay cambios, neurofisiológicos, y fisiológicos, si se trata, de neurofeedback, también tenemos, que el neurofeedback, cuenta, con una definición oficial, ¿no? Que es un tipo, de biofeedback, pero que, está enfocado, en el sistema nervioso, central, y es, el entrenamiento, de neurofeedback, tiene sus bases, en la neurociencia básica, y aplicada, así como, en la evidencia clínica, basada en la práctica clínica, y tienen en cuenta, los aspectos, conductuales, cognitivos, y subjetivos, así como, la actividad, por lo tanto, cumple, con la definición, de la asociación, americana, de psicología, de una intervención, basada, en evidencia, y de la cual, el neurofeedback, es la integración, de la mejor investigación, disponible, con la experiencia clínica, en el contexto, de las características, del paciente, la cultura, y las preferencias. ¿Qué procedimientos, este, estos sistemas, aportan a la psicología? Aportan al diagnóstico, y al tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos, que en el diagnóstico, es importante, y previamente, al desarrollo, de este entrenamiento, a este neurofeedback, se realiza, un electro, es el programa, cuantitativo, se hace registro, de actividad cerebral, se obtienen, los mapas, correspondientes, como hemos visto, en el caso anterior, y luego, en el entrenamiento, vemos al sujeto, que va, mirando, un video, una película, desarrollando un juego, todo con electrodos, en su cabeza conectado, sin el empleo, de las manos, sin nada, y aquí, en la parte interior, vamos viendo, sus logros, del sujeto, cómo va avanzando, ¿qué es el electrocentrograma, cuantitativo, que utilizamos, previo, al entrenamiento, bueno, todo el cerebro, tiene una actividad eléctrica, que le permite, comunicarse, esta, esta, digamos así, esta comunicación, de las células, es la que permite, que tengamos, una serie de, expresiones, que se traducen, en pensamientos, emociones, y comportamientos, esto se realiza, a través de los impulsos, de las células, unas a otras, generando, sin axis, etcétera, etcétera, y todas en conjuntos, agrupadas, van generando, ondas eléctricas, centrales, de una manera, rítmica, y existen, diferentes gamas, hay ondas gamas, de alta frecuencia, de 30, hacia arriba, y ondas beta, que estamos hablando, de 12 hertz, hacia arriba, hacia 30, alfa, de 8 a 12, theta, de 4 a 8, y inferiores a ellas, están las ondas, bueno, aquí están, digamos así, las características, de las ondas, esto se mide, por, digamos, de abajo, hacia arriba, de esta línea base, generamos la amplitud, o lo que se llama, microvolts, y el número de ciclos, en el que podemos ver, digamos así, la frecuencia, de las ondas, es decir, hay ondas, que son, como en este caso, de 2 ciclos por segundo, en este caso, también de 2, ¿no? y este, por ejemplo, que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, y 4, por segundo, esa es la frecuencia, la velocidad, digamos así, ahora, hay una distribución, de, cada frecuencia, tiene su máxima expresión, su máxima, amplitud, entonces, tenemos una frecuencia, que generalmente, es muy importante, cuál es el pico, de esa frecuencia, estamos hablando, de la frecuencia, alfa, que generalmente, es un indicador, de, de una buena, disposición, cognitiva, del sujeto, y, o, también, signo, que nos indica, cuando estaba bajando, el deterioro, hacia abajo, cuando va a bajar, generalmente, está, está entre 10, 10 puntos y pico, para este proceso, colocamos en la cabeza, electrónica, mediante un sistema internacional, 10, 20, ¿no? Que nos permite, poner los electrodos, con precisión, en la cabeza, luego, tenemos, el, el electroencefalograma, hay que limpiar, luego, hacer registro, el electroencefalograma, ¿por qué? Porque tenemos, movimientos de ojo, movimientos del cuerpo, los pulsos cardíacos, cada uno de ellos, se refleja, en un tipo, de artefactos, que requiere ser limpiado, para tener, un electroencefalograma, limpio, que nos permita, luego, hacer la lectura, luego, hacemos un análisis, y obtenemos, digamos aquí, la distribución, ¿no? De, de todas esas frecuencias, mediante estos, estos pequeños gráficos, de ahí se obtienen, los mapas, y, otro elemento, que nos aporta, luego de ello, es que ya, con muchos estudios, que se han realizado, existen, biomarcadores, ¿no? biomarcadores, por ejemplo, el exceso de delta, asociado a la esquizofrenia, asociado a problemas de memoria, asociados a los excesos de delta, asociados, digamos así, a la hiperactividad, déficit de atención, los desordenes obsesivos, exceso de intimitus, los excesos de alfa, asociados, igualmente, al altismo, a trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera, existe una serie, ya, de biomarcadores, que muchos científicos, están de acuerdo, que son importantes, emplearlos, cuando se, a partir de ello, se han creado, digamos así, estos biomarcadores, se han creado protocolos, se saben ya, cuando, estos, digamos, estas actividades, son afectadas, y en áreas, o digamos, redes, que nos puedan ayudar, al tratamiento, de deficiencia de atención, a los desordens de la ansiedad, a la depresión, al autismo, al desorden de la memoria, cuando hay daño, por un trauma cerebral. Luego de obtener, todo esto, previo entendimiento, entramos ya, al trabajo de emplenamiento, cerebral, o neuropatía. ¿Qué es lo que, hacemos? Bueno, la persona aquí, aprende, cómo cambiar, su actividad eléctrica, cerebral, que está asociada, a algunos de esos, patrones, psicofisiológicos, emocional, etcétera, que están alterados, o que requieren regularizarse, entonces, la persona, va viendo, en la pantalla, qué logros, tiene que, alcanzar, para poder, ella misma, o percibir, o a veces, no, ni se da cuenta, pero después, ya los, de unos días, o a veces, reacciona, diciendo, que ha pasado un poco, conmigo, los familiares, también se dan cuenta, de cómo, de alguna manera, está variando, su conducta, su estado emocional, su estado cognitivo, al haberse, poco a poco, en constante, entrenamiento, regulado, su actividad, sexual, ¿no? Y esto, prácticamente, no es consciente, el sujeto, cómo se está produciendo, pero sí, es exigente, en el momento, que está haciendo el trabajo, ¿no? Y esto, le produce, cambios positivos, ¿no? Y muchas veces, pueden acceder, ya sin necesidad, estas máquinas, acceden, en la vida cotidiana, a estos estados, ¿no? de, que ha aprendido, en la consulta. Entonces, para esto, se requiere, que el paciente, también asuma una actitud, de compromiso activo, en el logro de objetivos propuestos, cada sesión, tiene sus objetivos, y va alcanzando, y al ir alcanzando, va modificando, y regulando, su actividad cerebral. Aquí, por ejemplo, ya tenemos, en el consultorio, en el consultorio, por ejemplo, aquí tenemos ya, a una persona mayor, que tiene colocada, esto, y que está mirando, a la pantalla, aquí tenemos, a otra persona, del sexo, femenino, que está, en la misma, ellos, a su vez, aquí se está registrando, este es un registro, de impedancia, aquí vemos el cerebro, que tiene que estar, por debajo, de, de cinco, kilómetros, míos, para poder, para poder, para poder, digamos así, facilitar la lectura, o sea, la impedancia, tiene que ser baja, para facilitar la lectura, de, aquí, igualmente, tenemos ello, se está graficando, y después, vemos aquí, a una persona, que ya, se está empleando, un juego, y aquí, podemos, en la parte inferior, ver los logros, que esta persona, está haciendo, la imagen, se oscurece, cuando el sujeto, no está logrando, y la imagen, se aclara, en la medida, que el sujeto, va logrando, aquí utilizamos, también juegos, y aquí abajo, nuevamente, señalando, cómo va el sujeto, logrando, o no, igualmente, podemos utilizar, un video, de información, una música, etcétera, mientras, esto va procesando, el sujeto, nosotros, en otra pantalla, vamos registrando, la actividad, alfa, delta, teta, etcétera, de la zona, donde estamos entrenando, por diferentes métodos, lo vamos registrando, y también, vamos graduando, las metas, que tiene el sujeto, que lograr, aquí ven, ustedes, unos pequeños, rayitas, que en realidad, son umbrales, aquí, un conjunto, en diferentes sitios, para que el sujeto, logre, sus metas, tienen que, todos ellos, alcanzar, un determinado estado, en base a esto, presentaremos, pues ya, el segundo caso, una mujer, de 61 años, tiene, un hijo varón, y dos mujeres, vive solo, con sus hijos, estudia de secundaria, completa, es ama de casa, inicia tratamiento, en medicina, luego, psiquiatría, por consulta externa, pide tratamiento, para sus dificultades, para dormir, para insomnio, por irritabilidad, dificultades, para recordar cosas, olvido constante, y discusiones, con sus hijos, en la evaluación, psicológica, es relevante, los signos, de dificultades, nésticas, a corto plazo, y memoria de trabajo, requiere problemas, en el inicio del sueño, se despierta, las dos o tres horas, de haber dormido, presenta signos, de ansiedad, estrés, cansancio, depresión, algunas molestias físicas, tiende a estar enojada, y dificultad, para controlar sus impulsos, y sus relaciones familiares, aquí vemos, en este otro sistema, donde podemos ver, toda la parte, hasta donde estoy señalando, digamos así, las siete primeras columnas, toda la parte anterior, del cerebro, luego la parte media, del cerebro, digamos así, la parte de sensorio motriz, de estas cinco columnas, y las siete últimas, columnas, la parte posterior, aquí, lo que está en negro, está, digamos, conduciéndose, en armonía, lo que está, en azul, está, en una, digamos, actividad, por debajo, de lo esperado, y lo que está, en rojo, está, en una actividad, por encima, de lo esperado, y aquí, podemos ver, que se han hecho, con los ojos abiertos, ojos cerrados, aquí, tenemos, el pico alfa, y el pico alfa, generalmente, está en 10, 10 puntos, y pico, cuando está normal, y cuando ya hay, un signo de deterioro, ya lo podemos ver, por debajo, y entonces, eh, pero también, se puede, es entrenar, ¿no? Entonces, por lo que vemos, hay, eh, ondas lentas, ondas rápidas, y ondas medias, y estas son las ondas, que predominan, es un acto, en todo el cerebro, adelante, en medio, y atrás, y es tanto, con los ojos abiertos, como cerrados, esto, es lo que está presente, en este, en este, en esta persona, y eso le genera, problemas de memoria, atención, y procesos cognitivos, y tenemos también, que el pico alfa, está en el entecido, está en azul, como decíamos, y este pico alfa, en el entecido, y un alfa fuerte, en la parte frontal, del cerebro, a, produce el efecto, pues, de anestesia, es decir, un poco encimismado, un poco aturdido, y aquí, las emociones, se bloquean, y puede, de venir, en un dolor crónico, o fatiga, esta misma persona, antes del tratamiento, presenta, aquí, en T4, estamos hablando, del lóbulo temporal, derecho, que está por encima, del izquierdo, y esto, realmente, puede producir, un enlace, entre la amígdala, hipocampo, y el lóbulo temporal, que están, exacerbando, su actividad, hay un estado, de hiper alerta, y, bueno, pues, lo acompaña, la ansiedad, la depresión, ante, digamos, cuentos, o expresiones, positivas, que cualquier gente, celebraría, ellos no, muestran una actitud, tiene una actitud, explosiva, a eventos menores, y, probablemente, hay una historia, de abuso temprano, pesadillas, sonambulismo, sentimientos de culpa, o vergüenza, y dificultad, con relación, síntomas, y, algunos episodios, de, puede, no recordar, de su vida. Esta misma persona, aquí vemos, lo que se llama, reversión, ¿qué cosa es reversión? Del hemisferio izquierdo, con respecto, al hemisferio izquierdo, aquí vemos, ambos, con los ojos abiertos, reversión en beta, y, en alfa. Aquí, estamos observando, la parte derecha, y aquí, la parte izquierda, veamos beta, aquí observamos, que, digamos así, el beta, está, eh, mucho más elevado, con los ojos abiertos, en la parte derecha, que en la parte izquierda, y, debemos recordar, que la parte derecha, generalmente, son aspectos emocionales, mientras que, las partes izquierdas, son aspectos cognitivos, y, si, hay un exceso, de esa actividad, esto va a devenir, en la derecha, por respecto, a la izquierda, esto va a devenir, en ansiedades, en la derecha, en la derecha, también va a venir, el problema, para conciliar, el sueño, ¿por qué? Porque, este desequilibrio, produce, que se active, el sistema limpio, y entonces, eh, bueno, así, al activarse esto, se activan también, las emociones, antes, aquí, lo que podemos observar, es que, no hay una regularidad, se espera, pues, que, eh, ojos abiertos, el hemisferio, izquierdo, y sobre todo, la parte frontal, de los cuatro cuadrantes, izquierdo, derecho, anterior, izquierdo, derecho, posterior, el primer cuadrante, el que tenga mayor actividad, en la vida diaria, con los ojos abiertos, sea el frontal izquierdo, pero aquí lo observamos al revés, como podemos ver, en cambio, aquí en el otro, en el alfa, eh, con los ojos abiertos, se espera que predomine, en el lado, derecho, y aquí está predominando, en el lado, izquierdo, entonces, eso, como está, digamos así, la actividad, ahí está invertida, está reversa, de lo que debería ser, también se presenta, la reversión frontal, y posterior, esto, ¿qué significa? Que tenemos la actividad, también beta, que debe ser, mayor adelante, que atrás, y el alfa, debe estar, mayor atrás, que adelante, pero, aquí vemos que, eh, el alfa, eh, digamos así, está, eh, en la, en la parte anterior, está más, que, en la parte posterior, y el beta, está más, en la parte inferior, o sea, en la parte posterior, que en la parte anterior, esto, genera, eh, sensaciones, como que, están un poco, como le decía, como estaba en un principio, un poco, eh, nublado, no puede ver, con mucha claridad, con mucha atención, con mucha comprensión, la realidad externa, y le afecta su motivación, para los aspectos externos, en un principio. Aquí vemos, antes del tratamiento, podemos ver, que si el derecho, predomina sobre el izquierdo, tendríamos todos los factores, que están por debajo, eh, digamos, en azul, de lo esperado, y esto, hace de que, la persona, pueda tener, eh, digamos así, mayor irritabilidad, un estado mayor, de infarto, y cuando el alfa derecha, predomina, sobre la izquierda, tenemos normalidad, pero cuando la izquierda, predomina, sobre la derecha, vemos aquí, todo lo azul, entonces, hay estados de depresión, actitudes negativas, piensa que todas las cosas, eh, digamos así, no tienen una valoración, de agrado, para su vida. Y por último, aquí tenemos, el mapa, y podemos detectar, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, o desempeñando, alguna tarea, y en qué frecuencia, estas son frecuencias, bajas, ¿no? Aquí tenemos, una frecuencia media, y luego tenemos, las frecuencias, eh, beta, y luego, las frecuencias muy altas, y podemos ver, porque con los ojos abiertos, por ejemplo, predominan las frecuencias medias, en casi todo el cerebro, es un cerebro, que para, muy encerrado, en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, nosotros, qué zonas están atrás, y qué trabajos, tenemos que hacer. Bueno, luego del tratamiento, las molestias físicas, de esta persona, del sexo femenino, disminuyen, las alteraciones, el sueño, desaparecen, incluso ahora último, que le he podido conversar con ella, nos presenta, y este tratamiento, ya tiene año y medio, ¿no? Dificultades sociales, el estrés había disminuido, la ansiedad también, la depresión también, el enojo había desaparecido, y el control de impulsos, estaba mejorando, ¿no? Ya no tenía prácticamente dificultades, para entender, comprender las cosas, que desde afuera, se le enseñaban, ¿no? Y la memoria, comienza a desempeñarse, mejorando. Caso tres, y en el caso tres, le decía que entrábamos, a los biofeedback, y neurofeedback, este es un varón, de cincuenta y tres años, tiene dos hijos, vive con su esposa, estudios superiores, y la, pero labora en el comercio, inicia tratamiento, en medicina, en cardiología, y en neurología, tratamiento, tenía para, dificultades para dormir, por eso que acude a todos estos servicios, tenía temores, tenía ansiedades, el ánimo estaba disminuido, había irritabilidad, depresión, la tensión había disminuido, y estaba como encerrado, no tenía ganas para sus labores, de trabajo, y labores de casa, como decía la esposa, estaba encerrado, ahí callado, y enojado, aquí empleamos, el biofeedback, el biofeedback, a través de un sistema, de coherencia, de la variación, del ritmo cardíaco, en sintonía, con la respiración, y pensamiento, en un principio, vino, tal como ustedes lo pueden ver, poca potencia, en actividad cardíaca, como aquí estoy señalando, no había una regularidad, casi ausente, en la respiración, tenía altibajos, estaba totalmente irregular, de aquí pueden ver, un pequeño nudito, que salía, y por último, la coherencia, entre, digamos así, esta variabilidad, la respiración, y otros sistemas, del organismo, estaba en negativo, y entonces, digamos así, cuando no hay esta armonía, pues también, tenemos un mayor, de gasto de energía, no solamente, carriaca, cerebral, sino de todos los sistemas, y no había, coherencia, psicofisiológica, ¿no? porque esta coherencia, es necesaria, una vez que se da, que el corazón, es armonioso, también armoniza, otro sistema, el sistema arterial, y no nervioso, y esto lleva a su vez, a una coherencia, psicofisiológica, ¿no? y, eso nos permite, desarrollar, una buena, resiliencia, y, y digamos, produce, produce, una serie de mejorías, en la persona, en su salud, en sus vínculos familiares, ni que decirles, de lo que he visto, mejora bastante, y sus relaciones sociales, ya, también cambia su ánimo, para trabajar, esto era antes, cuando ya entra, en entrenamiento, mejora, digamos así, como ustedes ven, de rojo pasa, al verde, cien por cien, en esta coherencia, adquiere armonía, el ritmo cardíaco, la variabilidad, del ritmo cardíaco, esto, y segundo, el pulso también, y, podemos tener, que al final, de esa armonía, miren, sale una respiración, muy armónica, muy rítmica, digamos así, con mucha, dueño, y como él decía, me siento, totalmente, como si hubiera, relajado, tranquilo, sereno, con ganas, después de varias sesiones, así comenzó, miren, todas las sesiones, que hizo, fue mejorando, fue mejorando, hasta llegar, a un punto, en que ya estaba, manteniendo, una buena armonía, casi todas, y adquirir, un estado de regularidad, esto a su vez, bueno pues, le hizo, experimentar, sensaciones, de nuevo, disfrute, en su vida, cotidiana, después tenemos, la aplicación, también, de esa técnica, de Dio-Pickback, con esta otra, que es de Neuro-Pickback, que es, hemo-encefalografía, NIR, ¿no? En esta, con esta técnica, también, hacemos algo, a través de juegos, y en la parte inferior, va viendo el sujeto, su evolución, y entonces, voluntariamente, a través de esta sarea, se exige, para que el flujo sanguíneo, pueda, ser, incrementado, en las zonas, en este caso, en las zonas prefrontales, para las funciones ejecutivas, y esto, da mayor oxigenación, a estas partes cerebrales, y el sujeto, también, comienza, a decirnos, que tiene mayores, ganas, de hacer cosas, su atención, es mayor, su concentración, está mayor, y cuando van volviendo, a la consulta, pues, ellos mismos, te dicen, que ahora, entienden mejor, las cosas, se dan más cuenta, y pueden tener, mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Aquí vemos, que para esto, también empleamos juegos, lo que el sujeto, tiene que ir avanzando, para poder, que está cumpliendo, las metas, que se le indican, y por último, tenemos aquí, el diagrama, mientras que los anteriores, va viendo el sujeto, el psicólogo, en este trabajo, la persona especializada, en esto, entonces, puede ver, cómo funciona, el FPZ, o sea, la zona frontal, interinférica, cómo está funcionando, el hemisferio, izquierdo, y cómo está el derecho, esto nos dice, que hay un predominio, frontal derecho, sobre el izquierdo, y entonces, eso nos ayuda también, para poder hacer, un trabajo, al respecto, que va, a incidir, en una mejora, de su control, de su impulso, control de su atención, control de su motivación, de sus funciones ejecutivas, estas citadas, bueno, eso es lo que yo, tenía preparado, para hoy día, si hay, algunas preguntas, con todo gusto, no sé, si me están escuchando, claro que sí doctor, si lo hemos podido escuchar, sí, tenemos algunas preguntas, una de ellas es, Cristina Córdoba, nos pregunta, después de cuánto tiempo, hay que hacer el mapeo cerebral, para observar las diferencias, y cuánto tiempo, pueden durar estas frecuencias, bueno, en primer lugar, se hace, para el diagnóstico, se hace un mapeo, el inicial, el que hemos mostrado, en las figuras iniciales, un diagnóstico, ¿no? ya, entonces, después de ese primer diagnóstico, bueno, tenemos las gráficas, etcétera, etcétera, y, el entrenamiento varía, según el caso, hay casos, en que duran, por lo menos, lo más leve, podríamos decir, unos 25 sesiones, a los regulares, ya un poquito más, 30, un promedio general, de 40, y a los que son tratamientos, muy exigentes, casos de autismo, casos, algunos casos de hiperactividad, estamos hablando de 50, 60, hasta 70, ahí hacemos, y podemos ver las diferencias, en los mapas, y en la actividad eléctrica, por zonas, como hemos visto ahora, ¿no? Entonces, en algunas personas, mejora, algunas áreas, en otras, esto todavía, yo diría, que está en cierne, que todavía, hay mayor desarrollo, últimamente, en estos años, todavía, se está postulando, un mayor análisis, de todo ello, para poder, seguir, profundizando, en los resultados, de estos tratamientos, ahora, digamos, que en todo, en todo caso, podríamos hacerlo, a partir de 25 sesiones, esto va acompañado, no solamente, de un mapeo, al inicio, y un mapeo después, sino, un cuestionario, de síntomas, al principio, y un cuestionario, de síntomas, intermedios, y otros, al final, luego, se hace un seguimiento, en los casos, que yo he visto acá, ya tengo gente, que tiene dos o tres años, de tratamiento, por ejemplo, estos casos, que le he presentado, alguno tiene ya, cerca de dos años, el otro caso, tiene, cerca, de más o menos, yo le calculo, dos años y medio, que, los he encontrado, o han venido, ya con otro familiar, etcétera, o con otra amistad, o con otro conocido, y entonces, todavía, persisten, los casos, ¿por qué? Porque es como, digamos así, estamos entrenando, y al entrenar, estamos activando circuitos, y mientras nosotros, activemos esos circuitos, la persona, ya también, se va habituando, a otro sistema de vida, y ese sistema de vida, que también colabora, no es simplemente, el nuevo, tiene que ir acompañado, de una técnica, yo por ejemplo, la empleo esto, con la psicoterapia EMDR, con el análisis, transaccional, entonces, yo, empleo también, estas técnicas, con psicoterapia, para mí, tienen que ir de la mano, correcto doctor, correcto doctor, tenemos una segunda pregunta, Frank Peña, nos pregunta, ¿dónde se puede obtener, capacitación, para el empleo, de esta técnica? Bueno, como, yo les mostré, esta primera imagen, creo que la estoy viendo, por pantalla, hay organismos, internacionales, están, rigen, toda esta técnica, ya de muchos años, son asociaciones, internacionales, mundiales, la principal de ellas, la BCA, está, digamos así, es la que entrega, la certificación internacional, a quienes aprueban, exámenes, y cúbicos completos, y tienen una validez, de cada, cuatro años, uno tiene que dar, una reevaluación, para continuar, su recertificación, segundo, también tenemos, la Brain Trainer, que tiene también, sus propios sistemas, yo les he presentado aquí, de los dos, ¿no? Sistema, hasta he empleado cuatro sistemas, en los cuatro casos diferentes, pero les estoy hablando, de los dos primeros casos, que he presentado, donde también tiene, otro sistema, de, digamos, de enseñanza, también de seguimiento, y continuas capacitaciones, y todas estas instituciones, también, caminan, de la mano, con, digamos así, la sociedad internacional, que este año, ha cambiado su nombre, porque antes era el neurofeedback, ahora le llaman, de neurorregulación, e investigación, que es la que prácticamente, centraliza, todos estos avances, y por último, la asociación, de, psicofisiología aplicada, y, 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 en Europa, existen varias sociedades, que, por una de ellas, es la española, que es la sociedad, de neurofeedback, y, y, existen en México, también, existen en Estados Unidos, existen en Rusia, existen en Latinoamérica, recién se ha formado, una BCIA, latinoamericana, hace, un año y medio, se ha formado, más o menos, entonces, hay muchos lugares, y hay muchas técnicas, y, si, y, yo digo que, seguirá creciendo, en los siguientes años, porque la verdad, es que, todo este campo, está para mí, en su gran potencial, de desarrollo, y ayudando a muchas técnicas, psicoterapéuticas, que yendo de la mano, son muy potentes, para cualquier tipo, de diagnóstico, y tratamiento, y muy preciso, y, y, y eficaz. Correcto, doctor, al parecer, no hay, eh, ninguna otra pregunta, en ninguna de nuestras plataformas, eh, por lo que damos concluida, la conferencia, aportes, de la técnica, de neurofeedback, al tratamiento, de diferentes alteraciones, en la salud psíquica, de las personas, a cargo del doctor, Felipe Medina, muchas gracias, por su colaboración, con el congreso, del colegio de psicólogos, del Perú, muchas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes, a los colegas, y espero que nuestro país, eh, como otros países, ya de Latinoamérica, eh, bueno, pues, nos pongamos, como quien dice, activos, para el desarrollo, de todas estas técnicas, en bien de nuestros pacientes, y el desarrollo profesional, de la psicología, en nuestro país. Buenos días, y que tengan, un linda tarde, también, y disfruten, de las conferencias, de este congreso. Gracias.